Vamos a un tema preocupante y es que los dominicanos que llegan al país para pasar las navidades están temerosos de ser víctimas de asaltos cuando se desplacen desde los aeropuertos hasta su destino. Razones por las que pidieron mayor seguridad a las autoridades. Giovanna Núñez también está en directo desde el Aeropuerto Internacional de las Américas. Ella nos informa sobre las medidas que anunció el jefe policial para llevar tranquilidad a los criollos que regresan al país. Gracias, Katherine. Muy buenas noches. Y es que desde ya pasajeros que llegan por esta terminal, quienes vienen a disfrutar de las festividades navideñas, aseguran que han tomado sus propias medidas preventivas para evitar el mal rato de ser asaltados por delincuentes. Mi familia viene a buscar, no cojo taxi, no me monto con gente que no conozco. Uno no anda con muchas cosas llamativas, borro, con celulares muy caros, porque eso también llama a la delincuencia. Aunque aseguran la situación se debe a que en estas fechas la delincuencia incrementa, consideraron importante que las autoridades utilicen mecanismos a través de reforzamiento en las autopistas Las Américas, donde es obligatorio pasar para que ellos puedan llegar a sus destinos. Estamos oscuros, oscuros, y presencia policial también. Sí, bueno, debería haber mucha más seguridad de aquí al centro de la ciudad. Con relación a este tema, la policía dijo que será reforzada la vigilancia policial. Y es que por estas fechas siempre surgen casos donde viajeros son asaltados por delincuentes. El caso más reciente ocurrió con una mujer que llegó desde España, a quien le despojaron de todas sus pertenencias cuando llegaba al sector de en vivienda. Es toda la información por el momento. Katherine, regreso contigo al estudio. Muchísimas gracias, Giovanna.